Buenas tardes, estamos con José Luis Salón, él viene de Bodegas Pasego, estamos aquí en Placer Bobal 2015, bueno, una nueva edición, la segunda edición de este evento en el que reunimos a unas cuantas bodegas de Util Requena en torno a esa variedad, a la Bobal, autóctona de aquí de Valencia, que solo se puede encontrar aquí y que queremos remarcar esa tipicidad y atraer a la gente de esta ciudad a que la prueben. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás viendo el evento? ¿Qué te parece reunir a estas 25 bodegas de Util Requena y vosotros como bodega, ¿qué os aporta estar aquí? El evento es un exitazo porque vamos a mitad del horario y estamos terminando prácticamente con los vinos, de la cantidad de aforo de gente que llega. La verdad es que hace años que nació la idea de hacer unos vinos, un día de vinos en Valencia, con los vendimio inicial y aquello fue un poco degenerando en la gente que venía, que no eran muy profesionales y tal. Entonces pedíamos el sector una jornada como esta, dirigida por una parte al sector y por otra parte al público en general, que también tienen derecho a opinar y a probar y a conocernos. Que además son aquí de Valencia, encima. Aquí en Valencia, claro. Los potenciales consumidores, no solo de las bobales y terricanas, sino también algunos blancos que habéis traído. Bueno, por ejemplo vosotros, hablanos de, tenéis dos tintos, bobal y bobal de autor y luego tenéis esos dos blancos. Sí, nosotros que somos una bodega muy pequeñita, que estamos en Sinarcas, el último pueblo de la provincia de Valencia en dirección Teruel. Este año por primera vez hemos separado la elaboración del Sauvignon y del Chardonnay para poder hacer dos vinos diferentes. Por un lado tenemos nuestro pasiego La Suerte, que todo el mundo, gran parte del público ya conoce, como blanco fácil, joven y tal. Y hemos sacado un blanco mucho más complejo, un nuevo blanco que es el Aurum, oro. El propio color ya nos lo está indicando. Y luego en tintos pues tenemos una gama variada, desde el Crianza, el Bobal, hasta el pasiego de autor, que es nuestra alta gama. Muy bien, bueno, cuéntanos la historia de la bodega, de dónde nace, con quién nace, con qué empezáis a elaborar. Bueno, la bodega es curiosa la historia porque nace como un hobby en un sótano de una vivienda de Utiel. Tres socios que se unen en un almuerzo y deciden comprar 13 barricas y una partida de vinos para hacer un crianza en primer lugar. Así nace Pasiego en el año 97, o sea, acabamos de cumplir los 18 años. Desde hace unos 12 años ya nos trasladamos a las instalaciones de Sinarca, donde tenía mi padre un viejo almacén y tal, que restauramos para habilitarlo como bodega. Y a partir de ese momento decidimos, entonces no llamamos criadores artesanos porque solamente envejecíamos vinos, y a partir de ese momento decidimos hacer una apuesta por nuestras uvas, de nuestras viñas, para ser capaces de elaborar nuestros propios vinos de alta calidad. Desde que nos hemos dado cuenta, ahora la prioridad es la comercialización, lógicamente. Ya somos capaces de hacer buenos vinos y ahora tenemos que ser capaces de venderlos, de comercializarlos, de llegar al consumidor final. ¿Cómo estáis? ¿Estáis vendiendo a nivel nacional? ¿Estáis exportando? ¿Cómo lleváis el tema comercial? Bueno, estamos haciendo algunas exportaciones, pero principalmente nuestro mercado es Comunidad Valenciana. En un 90% es Comunidad Valenciana. Buena señal, buena señal que el vino valenciano se esté vendiendo precisamente en Comunidad Valenciana. Somos pequeños, estamos hablando de una producción de 18.000, 20.000 botellas a año. Yo no sé las estadísticas del consumo de vino global en Valencia, pero seguro que todo el vino de Utiel Requena se podría comercializar en Utiel Requena, Valencia, otras generaciones, se podrían comercializar en la Comunidad Valenciana. ¿Estáis más con restauración o estáis más con...? Sí, la restauración y tiendas gourmet, vinotecas, enotecas, tienda especializada. Muy bien. Bueno, pues nada, son siete y media y quedan todavía unas horas. Que tengáis mucho éxito con este público que está viniendo aquí. Además hay mucho público joven por lo que estoy viendo. O sea que espero que os vaya muy bien y... ¡Qué pasado! Bueno, muchísimas gracias a Verema, que ha sido, la verdad, es un evento espectacular. A vosotros. Muchas gracias.